Gracias, así es, el cadáver del exlegislador fue encontrado la noche de lunes en su residencia en Villa Altagracia. El vocero de la policía dijo que investigan las circunstancias en las que murió el exlegislador peledeísta Manuel Díaz. Se realizó el levantamiento del lugar y no se encontró ningún tipo de violación a lo que es la propiedad donde él reside. También se encontró allí todas sus propiedades, lo cual fue corroborado por familiares del hoy obseso, el exdiputado Manuel Díaz. Al acudir al Inacif, los familiares del exdiputado prefirieron no dar declaraciones a la prensa. Debemos esperar que esté lista la autopsia y ya con este resultado ya científico podríamos afirmar eso, pero visiblemente no se notó signo de violencia. Durante la sesión de este martes en el Congreso Nacional, sus compañeros de trabajo lamentaron su fallecimiento y describieron las cualidades del excongresista que ocupó un acurul durante cinco periodos y cesó el pasado 16 de agosto. Era un gran hombre, un gran ser humano, un amigo. Como decía Fabián, Manuel era amigo del amigo presidente, colega diputado que ellos no lo conocían. Y a todos los diputados no ha conmovido esa noticia, así que nosotros a los familiares le damos una solidaridad fraterna aquí del Congreso Nacional. A las seis de la tarde de este martes, el cadáver de Díaz será expuesto en la funeraria Blandino de Labraán Lincoln y el miércoles a las ocho de la mañana será trasladado al municipio de Villa Altagracia. Es la información, retorno contigo al estudio. Gracias.